Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a una tier list, hacía ya bastante tiempo que no hacíamos una y tengo algunas preparadas que pueden ser interesantes. Esta primera que haremos será de unidades especiales, pero solo las terrestres. Así que todos los barcos especiales lo podríamos dejar para otro día. No me enrollo mucho más y vamos directamente al lío. Estaré utilizando la wiki de Paradox para todos los modificadores y todo lo demás que está bastante actualizado. Ya para empezar tenemos los marines. Los marines hay dos clases, por así decirlo. Hay los marines base, que tienen unos modificadores positivos y unos negativos. Y después tengo este plus por aquí que he puesto, que son para todos aquellos marines que tienen bonos especiales, como pueden ser los ingleses, como pueden ser los Países Bajos, Oman o los venecianos. De base lo que tienen los marines es que no tienen desgaste naval, así que puedes transportarlos sin perder tropas, como sí pasa con los soldados normales. También no tiene penalizadores de cruce, que esto también puede venir bien, independe de qué zona terrestre. Tiene más velocidad de desembarco, más 200%, así que puedes ir ahí a saquísimo. Y utiliza marineros en vez de soldadesca. Pero tiene un negativo, que es el 10% de daño de choque recibido que tienen extra. Así que el marine por defecto lo pondré en la tierdez, ya que es el más pocho de todos. Y en cuanto a todo el tema de los marines con bonos permanentes, ya cambia bastante la cosa. Ya que tenemos la reforma gubernamental que tiene todo el mundo de especialización en anfibia, o mariners reales, Royal Marine, que eso es una misión también de los ingleses. Tenemos que utilizan un 20% menos de soldadesca, en este caso marineros, por regimiento. Y los ingleses, yo encuentro que son los que están más chetados de todos, tienen el shock damage que lo quitan, y encima tienen disciplina y daño de moral, con otras cosas especiales que tienen los ingleses con su parlamento inglés. Después tenemos los portugueses, que tienen también un 5% de disciplina, y los black devils, que es un privilegio de estos que se han metido en el último DLC, de Wines of Chains para Países Bajos, te quita el penalizador de daño recibido, y te da daño de fuego. Y los de Oman igual, tienes daño de fuego, y te quitan el penalizador inicial. Los venecianos tienen 100% de army drill, que tampoco es nada del otro mundo, y 5% de disciplina. Así que normalmente es un más 10% o de fuego o de daño de moral. Te quitan los penalizadores, que depende de cuáles no, y te meten disciplina. Así que está mucho, mucho, mucho mejor, no tiene ni punto de comparación, con los marines como tal. Cosas interesantes, es el tema de los marineros. Si tú utilizas marineros, al final tienes dos lugares de donde puedes sacar recursos para la guerra. Al final tienes la soldadesca y los marineros. Y si tienes buena proporción de marines que puedes utilizar en tu nación, puedes gestionar muchísimo mejor el tema de los ejércitos, separando la soldadesca y los marineros. Meto de momento en A, ya veremos si podemos subirlo a NS, porque realmente tienen bonos muy importantes. Pero cabe recalcar que solo son para estas 3-4 naciones que tienen cosas especiales. Si no, sería muy malo, porque sería el único de estos que solo tiene penalizadores y no tiene un bono como tal bueno, que es lo que tienen los marines base, bajo mi opinión. Después tenemos el tema de los marines disponibles, que esto tampoco nos importa mucho. Las naciones como tal que hemos comentado, que son los Países Bajos, los portugueses, los venecianos, y todo esto normalmente ya tienen bonos como tal para que tengas más marines disponibles. Tienen también la reforma única de los ingleses, Royal Marines, la de militar. Así que eso. Vamos ahora con naciones como tal interesantes. Esto se me está liando que flipas de forzar Página Oscura, que no se ve muy claro, así que voy a ponerlo en blanco igualmente, aunque sea un poco contraste. Tenemos ya de primeras los estandartes, que pueden ser o infantería o caballería. Normalmente lo que te interesa más por jugar con King o las naciones de la zona de los manchúes. Casi siempre te interesa más caballería, eso sí. Tienen modificadores muy muy buenos. Mantenimiento de terrestre, menos 50%. Coste de refuerzo de soldadesca, menos 75%. Más 5% de disciplina. Pero tienen un penalizador que el velocidad de refuerzo, como son comunidades élite, pues cuesta bastante más reforzarlas. Aunque no te cueste coste como tal de soldadesca, porque está bastante reducido. Cuando tú los reclutas, primero de todo, te cuesta en 0.1 de corrupción, que si tienes modificadores que te quitan la corrupción no hay problema. Solo te da el 10% de la soldadesca. Así que te da 100, en este caso, o infantería o caballería, con totalmente la moral a tope y gastando 0 de soldadesca. Con estos modificadores yo lo pongo directamente en ese, y es que es uno de los mejores unidades, bajo mi opinión, del juego. Es bastante loco lo que puedes conseguir con los banners. Aparte de esto, si lo estás haciendo con los manchús, tienes también una misión, que es los 8 estandartes, que en vez de gastar 0.1 de corrupción, te gastas 0.06. Y las unidades disponibles que tienen, básicamente las consigues del desarrollo de cultura primaria que tengas. Los 8 estandartes también te dan Army Drill Gain Modifier, modificador de ganancia del tema de entrenar tus ejércitos, y tienes una reforma de gobierno única, que son precisamente los 8 estandartes, que te quita desgaste terrestre del menos 10% y velocidad de refuerzo más 33%. Está bien para contrarrestar un poco el penalizador como tal, pero no es la mejor reforma que puedas tener, la verdad. Pero bueno, el tema de la disciplina y todo lo demás está muy bueno. Con las edades también vas teniendo más Posible Banners, pero bueno, cuando formes king no tendrás problema en lo de Posible Banners, que está bastante bien. Vamos con el siguiente, que son los carolinos. Eso lo tenemos por aquí. Los carolinos son infantería, que solo puede tener o Escandinavia o Suecia, y está disponible a través de una reforma de gobierno, que se gana a través de los suecos de la misión de reforma. La versión base no es para tirar cohetes, está bastante bien. Pierden menos el tema del ejercicio, menos 25%, y te dan daño de moral más 5% timidina. Bastante tímido este bonificador, pero lo bueno viene después. Solo puedes reclutarlo a través de culturas finlandesas o suecas, y vienen con el 50% de moral. Esto también viene en el tema de los posibles carolinos, en base al desarrollo que tengas de culturas suecas, finlandesas o nórdicas. Te conviertes en el nórdico con... Bueno, lo que hicieron ahí en Lions of the North, que era súper difícil de conseguir la religión nórdica, pero lo puedes spawnear, está bastante guapo. Después tienes dos privilegios, que te buffan bastante más, y está bastante mejor los carolinos, que son el privilegio de la nobleza, la marcha de los carolinos, y la carga de los carolinos. La marcha te da menos 20% de daño de moral recibido, que es tanto suculento, y la carga de los carolinos te dan más 15% de shock damage. Que bueno, el problema que tiene el tema del shock damage, es que como solo son infantería, no se nota tanto, porque normalmente la caballería aprovecha mejor el tema del choque. Así que bueno, lo podemos poner por aquí en medio, porque sí que está bastante bien, pero no acaba de ser tan top, como otras opciones que veremos más adelante. Vamos con los kawas. Los kawas están solo disponibles por Etiopía. Los mamelucos creo que pueden adoptar también, a partir de la misión que le metieron de King of Kings, en la versión 1.36. Los kawas a través de misiones, y Armenia creo que también, pero bueno, vamos a centrarnos los kawas. ¿Qué tienen? Daño de choque recibido en menos 5%, desgaste terrestre en menos 50%, y velocidad de refuerzo más 50%. Muy bueno. El único downside que tienen como tal, es que gastan 2 de poder militar, pero no cuesta ni soldadesca ni dinero. Spawnean con 500 soldados, y al 10% de moral, si queréis ver los primeros pasos de Etiopía, los dejaré por la descripción, ya que utilizaremos los kawas por ahí también, si queréis verlo en acción. Y escala básicamente en provincias totalmente cores, y con el desarrollo que tengan por ahí. Y el Solomonic Empire, una reforma de gobierno que tiene en Etiopía, te da más 100% de disponibles. Después tenemos unos modificadores, que la pena es que no se pueden stackear como tal. Primero de todo, te da menos 10% de Fire Damage Reshift, que está bastante bien. Y después tienes la misión de entrenar los kawas, que puedes elegir obtener 2,5% de disciplina, recuperar la moral de ejército más rápido, y un poco de coste de refuerzo, o que sean más eficientes reprimiendo los rebeldes. A ver, normalmente siempre quieres el segundo, el Asinkawa Conquerors, el de disciplina y demás. Así es que eso es lo que yo recomiendo que le deis. Bueno, está por encima de los kawas, no sé si en Atier o Betier, pero está por aquí en medio. Después tenemos los cosacos. Los cosacos están tanto en infantería como en caballería. Tienes que tener un país que tiene acceso al estamento de los cosacos, y puedes meter, establecer regimientos de cosacos, que es un privilegio. Puede ser infantería o caballería, pero siempre, 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 quieres tener caballería. ¿Por qué queréis tener caballería? Porque el bono que te da es 15% de bono de daño de choque. Y esto, como he dicho antes, lo aprovecha mucho más la caballería. Te cuesta más dinero reclutar y te exponen con 50% de moral. Y las unidades disponibles van en función al fuerza límite que tienes tu terrestre. Y los modificadores de unidad solo puedes tener un privilegio, que es cosacos military service, que te da una decisión. Que puede reducir el modificador de mantenimiento terrestre, que es bastante insignificante. Pero bueno, el 15% de bono de daño de choque se nota bastante. Pero en comparación con los dos demás queda bastante por debajo. Estaría en low tier B o C. Así que lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver que tenemos el siguiente genízar. Los genízaros son tricky, bastante tricky. Pero en general están bastante bien. Solo son infantería. Y puedes accederlos a través de varias reformas de gobierno. Básicamente, todos los que sean de la zona de la Anatolia, la estatocracia genízara, el tema del sultanato de Rum. Si tienes alguna nación de por aquí, formas Rum como tal, también tienes genízaros. Después tienes las reformas de gobiernos militares como tal, el hízaros reformados. Y tienes todo el tema del gobierno otomano como tal. El force limit es bastante especial porque escala con provincias paganas. Y solo puedes reclutarlo desde esa zona como tal. Después tienes los modificadores como tal. Los modificadores que te dan los genízaros son daño de choque recibido y daño de fuego recibido menos 10%. Más entrenamiento, más 50%, que está bastante bien. Habilidad de saltar el fuerte más 50% y el coste de refuerzo más 100%. Esto cuesta 3 de poder militar. No cuesta ni soldadesca ni dinero. Empiezan con 10% de la moral y 10% de las unidades. Así que empiezo con 100 soldados. Otros modificadores que puedes acceder es, con los otomanos, genízaros reformados o expandir el sistema de devshirme que te reduce el coste de refuerzo menos 10%. Y después todos los privilegios del estamento de genízaros como tal en los otomanos, que puedes aumentar la habilidad de refuerzo, coste de refuerzo reducido, a cambio del más 10% de cancelar el tema del daño de choque y daño de fuego. Después también tienes entrenamiento disciplinado, de un privilegio de los genízaros que te da más disciplina. Todos estos negativos son de cuando te demandan cosas, el evento este que te demandan cosas los genízaros y que puedes cambiar y te quitan en vez de meterte. Pero bueno, soldados profesionales. No pierden el tema del drill, menos 25%. Coste de refuerzo, menos 10%. Recomendamiento por mérito. Escala con la crowdland que tengan los genízaros, hasta 10% de capacidad de combate de la infantería. Normalmente rondará entre 2 y pico, 5, como mucho, mucho, mucho. Así que tampoco es tan, tan, tan reliable, por así decirlo. Pero bueno. Y 10% de moral de daño del privilegio de otoman vanguard, que está bastante bien, la verdad. Tiene bastantes complicaciones asociadas, como todo el tema del gobierno otomano, que después puede ser una locura. Si te rebelan los genízaros, pierdes los genízaros, o te meten privilegios malos que te reducen disciplina. Bueno, que tampoco es tan tan bueno. Lo pondría por abajo de un plan ese, detrás de los genízaros, o por detrás incluso de los marines, mejorados un poco por delante. Por aquí estaría. Vamos con los mamelucos. Los mamelucos son una unidad especial que vino con King of Kings, precisamente con los mamelucos. Y Hisenkaifa también lo puede acceder si tiene el privilegio de alistar los mamelucos después de conquistar Egipto. Pueden ser tanto de infantería como de caballería. Y en este caso puedes utilizar los que quisea, porque no tiene daño de choque como tal. Tiene daño de moral. Entrenas bastante más rápido. Más 100% de army drill gain modifier. Y velocidad de refuerza más 33%. Empiezan con 50% de moral. Y son como una unidad normal y corriente. Y solo tiene la fracción como tal del force limit total. Tienes un privilegio como tal que es alistar los mamelucos que te da 20%. Así que básicamente es 20% de tu fuerza límite total. Y tienes modernized furusia. Que es esto de por aquí. Que te da el 5% de fracción de fuerza límite de mamelucos. Que es la militar, básicamente. Es básicamente la reforma militar única que pueden acceder los mamelucos. A través de la misión refine de furusia. Por aquí. Y si has pasado ya la misión, como tal, esto te da el 5% de acciones de unidades disponibles. Pero si te has pasado también la reforma, te da el 5% de disciplina en tus unidades de mamelucos. Lo pondría similar a los kawa. No tienen ningún drawback ni nada de eso. Así que están bastante bien, la verdad. Será bastante similar a otro que veremos un poco más tarde. Así que los pondré juntitos. Vale, tenemos los mosqueteros. Mosqueteros te dan daño de fuego. Terrestre más 15%. Son infantería. Y solo están disponibles para Francia los mosqueteros. Lo consigues bastante tarde en la partida. Porque la reforma de gobierno que te permite acceder a ella. Te dice específicamente que tengas que completar la misión de mosqueteros reales. Y que no sea ni la era de los descubrimientos ni la era de la reforma. Esto te permite reclutar mosqueteros que de hecho la misión como tal ya te lo permite, creo. Pero esto te da más 20% del límite de fracción. Que si no, no podrías acceder a tener tanta fracción. Este está bien, pero es bastante similar a los cosacos. Lo bueno de los cosacos es que puedes acceder desde el inicio de la partida a los mosqueteros. Siempre es mejor tener infantería. Bueno, tener los mosqueteros siendo tu infantería. Aunque cuestaría mucho más contratarlos porque no lo puedes hacer directamente añadiendolos ni haciendo una plantilla ni nada de eso. Que es un problema que tienen las unidades especiales en general. Así que bueno. Lo pongo por aquí con los cosacos. Kithilvash. Tiene el modificador de mantenimiento terrestre menos 25%. Daño de fuego recibido menos 5%. Solo están disponibles. Con el establecer los regimientos Kithilvash del estamento de los Kithilvash que es básicamente Persia. Y solo se puede reclutar en las provincias de Turkmeni, Turkish o Azerbaiyani. Y también en los que tengan unas órdenes sagradas en concreto y en la área capital. Tienen un coste de base de reclutamiento de menos 30% del coste normal y exponen con 50% más de moral. Puedes tener un porcentaje de tu fuerza límite como tal con varios privilegios o también hay otros privilegios que te dan base. Básicamente puedes acceder a 6 regimientos Kithilvash a 4. Se está por aquí proteger las comunidades o establecer los regimientos Kithilvash que básicamente en el mismo privilegio te da el porcentaje y una unidad fija como tal porque normalmente si juegas con Ardavill con naciones más pequeñitas este porcentaje puede considerarse a ser una unidad o como ni una o como mucho dos o tres para tener un poco de mejora. El privilegio disciplina regimental te da 10% de daño de choque pero tampoco tiene nada más así que los Kithilvash es bastante similar a lo que hemos visto por aquí en el C tier. Los mamelucos voy a dejarlos de momento en B tier por el tema de la disciplina por aquí en medio yo creo que son un poco mejor que los carolinos. Rushput los Rushputs lo puedes acceder con el estamento de Rushput y es lo mismo que los Kithilvash tienes que tener el privilegio de establecer los regimientos Rushput o tener una reforma de gobierno de liderazgo militar Rushput que este en concreto es bastante bueno creo recordar ya que te da un límite de fracción de más 10% de los Rushputs te permite que la creación de los Rushputs te da máximo de privilegios de los más uno y 10% de influencia y equilibrio está decente seguramente hay algunos otros más interesantes pero si quieres ir a heavy a Rushputs puedes y lo bueno de los Rushputs es que tienen bastantes modificadores depende de con quien juegues tienes de base moral de regimiento más 5% que bueno no es para tirar cohetes coste de refuerzo menos 50% y pérdida del tema del drill menos 25% y el reclutamiento base que es más caro es por ciento y es por unión con 50% de la moral y la fuerza límite va con la fracción que tengas tú de la reforma de gobierno o de privilegios que establecer regimientos Rushputs te da más 15% y la reforma de gobierno de tier 5 10% si los mogoles tienen su yoga rashputana puedes pasar una cosa extra que es rashputs in the military que te da más 10% de capacidad de combate de la infantería y el privilegio de enlistar purvias por aquí te da daño de fuego más 10% si tienes una reforma de gobierno de purvia register tienes 5% de disciplina también los rashputs están en tierra todos los modificadores que tienen están bastante bastante bien la verdad guardia revolucionaria la guardia revolucionaria básicamente la accedes muy muy tarde en la partida cuando hay el tema de la revolución tienen daño de fuego recibido y daño de choque recibido menos 10% pérdida del drill menos 50% y la ganancia más 100% se ponen con 50% de moral y cuesta básicamente igual y puedes ser tanto infantería como caballería como artillería pero normalmente lo que quieres hacer es infantería caballería artillería no aprovecha tanto el tema del shock damage received y fire damage received ya que lo que los cubre son la caballería y la infantería pero bueno escala con el revolutionary seal unidades disponibles y tienes varias otras modificaciones que tú puedes ir metiendo pero la más fuerte será francia ya veréis más revolutionary ward training te da más límite de fuerza especial a cambio de penalizadores esto es como base si tienes 40% de profesionalismo tienes professional revolutionary guard training que es como más profesional tiene más modificadores de coste de mantenimiento terrestre y pierde menos residencia en drill loss si tienes 60% de profesionalismo del ejército te duplica el tema del fuego y choque recibido reducido a cambio de 50% de modificadores de mantenimiento terrestre y si tienes 80% te da 2,5% de disciplina te quita límite de fuerza de especial en menos 10% y te da más 100% de modificadores de mantenimiento terrestre que va escalando son decisiones así que supongo que es acumulable después tenemos el tema de francia revolucionaria que tiene un árbol especial único de misiones si nunca vas francia revolucionaria podrás verlo aquí tienes reformar la guardia que tienen todos estos bonos en las decisiones como tienen algo extra más disciplina moral damage receive menos 15% desgaste terrestre menos 15% y army drill gain modifier más 100% el tema de los requiemientos de utilizar soldadesca menos 15% y los alemanes también tienen algo especial que es más 5% disciplinas y han acabado con la revolución esto lo puedes completar siendo revolucionario y te da estos bonos extra a tus unidades de la guardia revolucionaria este también está bastante alto los genízaros los marines bufados y los rashputs que lo dejaré por aquí en la tierra vamos con los samurái que puedes acceder si tienes la cultura de japón y si tienes la reforma del shogun o si formas japón que también tiene en las ideas nacionales el hecho de reclutar samuráis son infantería y tienen 5% de disciplina coste de refuerzo más 10% y daño de moral recibido menos 10% esto solo se puede reclutar en provincias de cultura japonesa y tienes el force limit como tal uno base como por ejemplo al inicio de la partida los damios tienen más 4 de samuráis disponibles el shogun tiene más 10% pero además tienes el porcentaje como tal que puede escalar con tradición del ejército con el profesionalismo del ejército y con varias reformas que son varias reformas de tier 1 y reformas de tier 5 si tienes la reforma de gobierno de reformar los samurái tienes daño de fuego terrestre más 10% también así que eso es interesante que es esto de por aquí reformar los samurái que es uno de tier 5 están bastante decentes están a tier de los mamelucos si porque es el que me refería yo que era similar a los mamelucos están por aquí con los mamelucos con los kawa con los carolinos ahora tenemos los strelts son una unidad especial para los rusos básicamente que son infantería y tienen daño de fuego más 100% y daño de fuego recibido menos 10% al inicio de la partida no son tan fuertes a medida que va avanzando la partida ganan bastante bastante presencia no cuestan soldadesca así que eso es también importante no los puedes spawnear como en su día con las habilidades rusas pero pero están bastante potentes se modifica bastante con las interacciones de gobierno de equipar los strelts y que te da capacidad de combate de la infantería más 5 o más 10% depende de si ya tienes reformas de gobierno tochas como el sarato o todavía eres un principado tienes la reforma de gobierno de establecer los strelts y que te da menos 10% de coste de refuerzo y más 10% de velocidad de refuerzo está bastante bien al tema de las unidades disponibles van en función de las reformas tier 1 y por aquí la reforma tier 4 de establecer strelts y tenemos también la russian mercenary guard que te los modifica aún más disciplina más 5% coste de regimiento más 20% y otro un poco de bono a la defensividad de daño de choque recibido menos 10% está bien no son para tirar cohetes pero tiene bastantes bonos con el tema de la infantería y todo y los pondría por aquí en medio en B tier vamos ahora con los tercios los tercios son también solo infantería y tienen daño de choque recibido menos 30% bastante bastante tocho tienen básicamente un porcentaje del force limit que es que la contradicción del ejército con la reforma como tal de los tercios y con la reforma de las compañías de los tercios también hay modificadores como tal para España solo disponen para España básicamente que te da velocidad de refuerzo más 25% y ganancia de drill más 33% la tercio de companies es para todas las naciones de cultura íbera que no sean ni España ni Aragón ni Castilla que pueden llegar a acceder a los tercios y después tenemos los tercios como tal que son para las naciones que eran Aragón o son Aragón y tienen bastante desarrollo y gran potencia básicamente que se han comido Castilla o si has pasado la misión de formar los tercios como tal con Castilla que te da tradición del ejército anual profesionalismo del ejército anual y el 15% del límite de fracción de fuerzas de tercios que en el otro caso sería un 10% y aparte te permite como tal crear tercios es un bono bastante potente pero no está tan alto como los otros estaría por aquí con Moray con los calorinos los kawa los mamelucos y los strelks y por último para mí la más cheta de todo el juego pero por mucho son los úsares alados te da choque de caballería más uno los malditos úsares alados bueno primero de todo son caballería que está disponible para Polonia Lituania y Commonwealth que te da daño de moral más 50% bolsa de refuerzos menos 50% choque de caballería más uno reclutarnos no cuesta ni soldades ni dinero y tienes básicamente un privilegio que puedes tener más 6 usares alados pero van a través del desarrollo de cultura aceptada una unidad por cada 100 de desarrollo son bastante únicas por eso también hay este privilegio que te da más 6 pero es que mira esto más uno de choque de caballería esto es una barbaridad que no tiene sentido es bárbaro y va directamente al top 1 de tieres y así es como ha quedado la tier list la verdad es que es bastante interesante todo el tema de unidades especiales hay una única que es mala como tal que es los marines que es más que mala es muy 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 circunstancial en cambio los bonos las naciones que tienen bonos con marines puedes llegar a ser muy muy buenos y todas las demás están bien hay algunos que están mejor que otras pero sin más esto sería un poco mi tier list de unidades especiales terrestres así que nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios qué cambiarías tú de esta tier list o cuáles son las unidades especiales que más buenas a ti te parecen déjame también en los comentarios si quieres ver la tier list de unidades especiales de los barcos las únicas puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente y sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós chau chau ¡Gracias!